Para nosotros es un placer enorme estar aquí en esta ciudad tan linda que es Salta y venir a compartir la milonga federal y a armar junto con los artistas de Salta y junto con la gobernación de Salta desde Cultura Nación esta milonga federal que viene ocurriendo desde hace tres años con el espíritu federal trayendo muchos artistas también a la ciudad de Buenos Aires pero esta vez felices de poder realmente llegar a las provincias que es nuestra gran idea así que poner en escena ese espíritu de todo el país La milonga federal es una puerta abierta a la comunidad que quiere acercarse a un género como es el tango que a veces no está tan al alcance lo que estamos tratando de impulsar es que las nuevas generaciones y la juventud se acerquen y conozcan este género que para nosotros es tan importante porque es una parte sustancial de nuestra identidad y que también encuentran un punto de confluencia con otras generaciones y artísticamente lo que buscamos es que los artistas locales crezcan dialoguen con artistas de otras partes del país, de la capital intercambien, tejen redes y vayan relacionándose para hacer más rica la comunidad y más rico el tango que tenemos hoy en día Bueno, un ejemplo es la banda que está tocando en estos momentos que es de Salta pero ya participó y también estuvo en Buenos Aires Esto es correcto, a finales del año pasado ellos vinieron como parte de la iniciativa de la milonga federal a compartir justamente su arte con el público tanguero de Buenos Aires lo cual estuvo muy bueno porque a ellos les dio una gran visibilidad se difundió mucho su obra y ganaron nuevo público así que estamos muy contentos Por último, ¿se repite esto? Se repite, esperemos que sí Vamos a estar todo el año viajando por distintos puntos del país llevando estas itinerancias de la milonga federal abierta, típica y plural a cada rincón donde podamos construir en conjunto y a cada rincón donde podamos construir en conjunto